si nosotros intentamos tener la cancha por lo mejor que se pueda y lo más corta que se pueda aquí y la regamos para que sea lo más rápida y se pueda jugar buen fútbol además con con fluidez lamentablemente sabemos en esta cancha muchos partidos y hay jabalina y hay bala y hay cosas que la gente ha puesto todo de su parte en los cremas de comunicaciones fueron a jugar antigua para dejarle más tiempo acá se ha intentado no sabemos que necesita tiempo y dinero para que una cancha cambien lamentablemente no es la idónea pero nosotros somos los primeros en querer que que tengamos la cancha pues los jugadores se han acostumbrado vaya les gusta mucho jugar en las canchas de eeuu por ejemplo no que son así muy cortitas y se puede jugar a ras de repasto y con mucha fluidez que se puede jugar a ras de repasto y se puede jugar a ras de repasto y se puede jugar